Vamos a hablar de política en este último tramo de programa, una de las concejales que ha logrado la reelección con una muy buena performance por parte de la candidata independiente que acompañaba que es Susana Campos, habló con nosotros en la jornada de hoy, cómo ha sido el acto eleccionario para Hilda Nahuín que ha sido nuevamente reelegida como Edil Truncadense. Y la verdad fue una elección exitosa para nosotros, agradecer primeramente a los vecinos que indudablemente la gestión que uno viene haciendo dio su fruto y por ahí nosotros decíamos tuvimos tantos conflictos de poderes, tantas irregularidades con el Ejecutivo y por ahí se veía que en nuestro trabajo no teníamos mucho el acompañamiento de los vecinos masivamente pero bueno las elecciones lo demostraron, agradecer a cada vecino y a los que no nos votaron también porque yo soy una concejal que legislo para todos, no para un sector y contento porque fue el sublema nuestro del cambio ya empezó más votado, Susana hizo muy buena elección, Félix Gonzalo que era candidato por diputado de municipio también y la verdad contento más allá que no hayamos tenido la gobernación Eduardo Costa. ¿Cómo cree que se van a presentar estos cuatro años en la relación institucional con el Departamento Ejecutivo teniendo en cuenta de que cambió el signo político y que el Consejo se presenta heterogéneo en cuanto a los partidos políticos y líneas ideológicas con las que se va a trabajar? Bueno, acá el mandato que tenemos todos los concejales es legilar y controlar y ser el nexo del Ejecutivo, no lo pudimos lograr con el Intendente actual pero bueno, Omar Fernández que también quiero felicitarlo porque hizo muy buena elección que está dentro del Frente de Unión para Dios y Mejor, tener un buen diálogo y trabajar en conjunto como él lo vino pregonando en la campaña donde va a respetar el poder legislativo y con respecto a los cuatro pares nuevos que hoy me va a tocar legislar estos cuatro años, sin duda nos vamos a llevar muy bien porque nos conocemos. Yo soy nacida y criada acá en Pico Truncado, más allá que el único que no es de acá es Luca Chacón, pero hemos trabajado en algunas oportunidades, ¿no? Así que va a ser un consejo tranquilo también. Si bien pasaron muy pocas horas desde la elección, pero ¿tuvo oportunidad de hablar con el Intendente electo? Con Omar Fernández, acaba de venir temprano a las 9 de la mañana, pero yo estaba en el ANSES así que me está esperando para saludarme, ahora está con la diputada Viviana Martínez así que sí, pasó a saludarme, pero no estaba. Pero bueno, nosotros nos conocemos con Omar del tiempo de la Unión Cívica Radical, donde él venía de las bases de la Unión Cívica Radical está dentro del socialismo y bueno, hoy con este Frente de Unión para Bien Mejor fue electo Intendente, ¿no? ¿Va a ser una reunión únicamente amena para saludarse y nada más? ¿No se van a plantear o se van a empezar a plantear algunos temas o agendas de trabajo? No, sí, primero el saludo cordial como siempre y bueno, empezar a trabajar desde ya con el tema que es institucional, ¿no? Hay mucha demanda en la cual no hemos tenido respuesta y bueno, este Intendente Omar Fernández sin duda no va a poder dar la respuesta que hemos pedido, estuvimos solicitando mediante resoluciones hasta la fecha, ¿no? El volver a integrar el Consejo Deliberante, ¿tiene algún tipo de sabor especial por haber sido la única reelecta? Que si bien había otros pares que también se postulaban para la reelección, pero la única fue Hilda Naguín. ¿Tiene alguna sensación en particular? Yo mi corazoncito decía que no iba a perder mi banca porque la verdad, desde el 2011 hasta la fecha, la gestión nuestra ha sido brillante. Este consejo fue distinto a los anteriores y la gente te lo demostró con el voto dando el apoyo incondicional, ¿no? Entonces quiere decir que las cosas las venimos haciendo bien y tenés más compromisos. La verdad, yo estoy contenta, voy a seguir trabajando como lo hice desde un principio, jamás me presté para ningún arreglo de nada, solamente prioricé el vecino y lo defendimos, pero como se ha visto en los medios, ¿no? Así que creo que este consejo, más allá de mi reelección y mis pares, algunos que quedaron en el camino, sin duda no habrán hecho bien las cosas, ¿no? Bueno, este trabajo para lograr la reelección estuvo ayudado desde atrás por mucha gente que, como decía, no solo el vecino ayudó a que usted consiga la reelección, sino mucha gente que la apoyó internamente trabajando para lograr nuevamente esta banca. Sí, en realidad quiero agradecer al equipo de trabajo que trabajamos incansablemente, a los candidatos que se postularon, Feli González, Andrea Carrasanes, y también agradecer a mi familia, a mi hija incondicional, ¿no? Y que le pusimos todo y apostamos que la concejalía se iba a resguardar. Agradecerle a todos ellos, nosotros hicimos, como siempre digo en otros medios, mi concejalía, la política que hicimos en la campaña fue sin plata. Cuando yo digo sin plata, dirán, ¿cómo sin plata? Si tuvo folletería, tuvo gigantografía, no, yo lo que hablo, no prometimos trabajo, cosa que yo es lo que vine, por eso fui electa en el 2011, porque yo lo que le pedí era llegar a la concejalía y de ese lugar poder defender los derechos de cada vecino. No prometimos trabajo, no prometimos nada faraónico, los proyectos que es común, que estuvieron en todos los candidatos, que es la salud, la seguridad, la educación, a eso apuntalamos. Y la verdad quiero agradecer por la cantidad de gente que nos acompañó y resguardar esto, y a mi equipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo ve el trabajo que hizo Susana Campo y la elección que hizo Susana Campo al ser la primera participación de ella en un cargo electivo para llegar a la intendencia? La verdad, Susana, contenta, la felicitamos porque, más allá que ella la habían subestimado muchísimo, porque ella es docente y el plano político es muy diferente, hizo muy buena elección. Eso demostró que es una persona que es transparente, responsable, y que más allá que lo político no haya participado en todos estos años, es una mujer comprometida y, la verdad, una excelente elección hizo y la felicito también, como a Feli. Feli, un muchacho que trabaja en un colegio de preceptor, y la recepción de él a su persona fue lo que llevó a que nos votaran tanta gente, ¿no? Gente de trabajo, gente responsable, que es lo que la gente quiere hoy en día y que fue lo que nos manifestaron con los votos.